Hola, ¿qué tal amigos de Central? Pues bueno, desafortunadamente suman ya 5 casos de presunto abuso sexual en el Kindertón Akiukali, este ubicado en San Andrés Cholula. Todos los casos señalan como presunto responsable a un estudiante de la Universidad Iberoamericana de Puebla que ahí realizaba sus prácticas profesionales. Esto después de que a principios de semana se informara del primer presunto abuso sexual dentro de las instalaciones. Los padres de familia acusaron como presunto responsable al joven de la Ibero y expusieron su caso ante la directora. La directora Guillermina N. lo único que dijo fue, ¿cómo un joven de la Ibero va a hacer eso? Todavía si fuera uno de la UAP lo creería, por lo que dio caso omiso a estas acusaciones. Según los testimonios que padres de familia hicieron para Central, el joven abusó sexualmente de al menos 5 menores de edad. Hasta ahora los afectados lucen inconformes, ya que a la directora Guillermina N. únicamente la destituyeron del puesto. Pero ellos exigen también sea castigada de forma penalmente, pues ya que la acusaron de cómplice al haber ignorado los señalamientos. Los padres de familia argumentaron que tanto la Secretaría de Educación Pública como la Fiscalía General del Estado lo único que les dicen es que dejen de hacer más preguntas, ya que únicamente entorpecen más las investigaciones. Con imágenes de Amoet Conde informó para Periódico Central Ángel Bruno. ¡Gracias! ¡Gracias!